El único fin en este corto trecho de nuestra eterna existencia es perfeccionar. Como espíritu no podemos perfeccionar. Éramos espíritus, somos carnes y vamos a ser espíritus eternamente. Aprovechemos, aprovechemos para ser perfectos. Somos dioses en potencia porque somos hijos de un dios. Lleguemos a serlo, tenemos la capacidad, no la verdad. Muchas gracias.